Ando buscando un niño que tengo y no sé dónde está Su madre lo ha escondido y ahora no lo puedo ver Yo tengo la esperanza que algún día lo he de encontrar Y donde esté metido me lo tengo que traer Yo tengo la esperanza que algún día lo he de encontrar Y donde esté metido me lo tengo que traer Cuando oigo llorar a un niño enseguida me acuerdo de él Y me imagino lo desamparado que él está Yo lo voy a buscar pa' que no vaya a padecer Y para que goce del cariño de su papá Yo lo voy a buscar pa' que no vaya a padecer Y para que goce del cariño de su papá Mira cómo camina de cabibajo Armando Zabaleta Y Rosita Zarposa Su madre se lo llevo y no lo puedo conseguir Pero donde quiera que lo he escondido lo persigo yo Ese niño que busco tiene el nombre de Neil El primer astronauta que tierra lunar pisó Su madre piensa que escondiéndolo le va a hacer un bien Pero ella es inocente, le está buscando eso mal Porque ella no tiene donde poderlo tener Ella anda caminando y no tiene ningún hogar Porque ella no tiene donde poderlo tener Ella anda caminando y no tiene ningún hogar El bichinito va a deser Derrita con calilla Vamos Mauricio Cornoy Y el Ectojil Bustamante Se me está olvidando Y el Ectojil Bustamante